La Prensa.mx Así es, ya con la visita que tuvimos del secretario y vio la lista de espera que tenemos nosotros de la solicitud que habíamos enviado a Victoria autorizó 2.500 más, entonces ya en Reynosa se van a entregar en esta tercera entrega 52.500 despensas ¿Y ya se tiene contemplado a quién se les van a repartir? Sí, pues tenemos la lista de espera, la misma que enviamos a Victoria y con esa nos vamos a avanzar para entregarlos ¿De cuántos era la lista de espera? ¿De cuántos es? 2.500 2.500 Entonces ahora sí... Todo Bueno, ahora vamos a cubrir más, no vamos a darle a todos todavía porque pues no tenemos para darle a todos pero vamos a cubrir más familias ¿Cuándo se entregan? Ya iniciamos hoy a hacer la tercera entrega y estamos ya en eso tenemos que apurarnos porque tenemos hasta el día 8 de mayo para poder entregarlas entonces andamos apurados ¿Nos puede suspender y hasta cuándo? Hacemos la suspensión y hasta el 5 de julio podemos continuar con los apoyos patrimoniales ¿Pero las obras que están programadas? No, esas no, esas van a continuar, ya estamos en el proceso de concurso esperamos que para finales de abril o principios de mayo ya tenemos los primeros contratistas de este primer paquete de obras ¿Son obras de qué tipo? Guarnizos y maquetas, techumbres, palescuelas, toldo palescuelas y rehabilitación de plazas Gracias, señor Gracias, señor Bueno Gracias, señor